¡Aplausos! Un par de días que no hacíamos videos, señores Pero lo cierto es que estamos haciendo Unos grandes ajustes Ustedes verán, ¿verdad? El cambio radical Que va a sufrir Esta plataforma El show de Duany en cuanto a lo audiovisual Claudicel Paulino Hola, hola, hola Cada uno de ustedes que sintonizan este Que es su programa, el show de Duany Estamos aquí para hablar de Farándola Sí, que está aquí el que más sabe De todo, de todo, de todo, él lo sabe Duany Pérez Ahí sí, señores, miren, vamos a hablar de Farándola Pero antes, quiero pedirte Que te suscribas a este canal Que active la campanita para que cada vez Que subamos un video Te llegue la notificación Claudicel Paulino, ¿qué es lo que está pasando En la Farándola? Cuéntame ¿Qué es lo que pasa con Santiago Matías? ¿Qué es lo que pasa con Manolai? ¿Qué es lo que pasa con Yerlin y Anuel? Que siempre son noticias, señores No importa lo que esté pasando en este país Anuel y Yerlin Siempre son noticias Así es, así es Yerlin y Anuel tuvieron una entrevista En Alofoker Radio Show Y él estaba hablando De nuevas cosas que tienen Yerlin y él Una de ellas era tener hijos Casarse ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Realmente También O sea, yo que estuve observando la entrevista También da mucha pena Como Anuel Admite que él fuma hierba Así como que nada y nada A mí me da mucha pena Porque hay mucha juventud Que siguen esos artistas Y lamentablemente Llevar un mensaje así Como que no es nada Mira, yo fumo hierba Y yo De día, de noche O sea, como que eso no es nada ¿Tú entiendes? Como que no era necesario Tenemos Sí, hay cosas que uno Como artista Debe de guardar Porque son cosas personales Son cosas personales Hay personas que usan Ese tipo de De superfacientes Para Sí, para la salud O para cualquier tipo de cosas Pero no hay que divulgarlo Así tan públicamente Como que Como que eso no es nada ¿Tú entiendes? Esa es mi opinión Yo creo que no hay necesidad Porque esas son cosas personales Cada quien que haga Lo que quiera Con su bendita vida Y yo creo que se le fue Un poquito la mano ¿Verdad? Al hacer eso público Aunque para nadie es un secreto Que todo el mundo sabe Que la mayoría La mayoría de esos artistas Y la mayoría De los artistas urbanos No todos Sí Andan por ahí Andan por ese mundo Lamentablemente Es así Veía también un Anuel Como un poco desubicado Nada más decía Tú me entiendes Tú me entiendes O sea Dentro de todas las palabras Que él le hacían Si no repetía dos y tres veces La misma respuesta Tú me entiendes O sea Se veía que estaba en el aire En el aire Se veía que estaba en el aire Sí, en el aire Mira, hablando Tú sabes que hablando De eso mismo Vi en la plataforma De Adonis TV Show A mi hermano Adonis Y un grupito Y un grupito ahí Que lo que están Buscando View Como sea Acabando Con los demás Aquí no se busca Un view Si no es mencionando A Santiago Matías Y vi como Criticando La entrevista Vi como diciendo Que la entrevista Fue paga Que todo el que Escuchaba El que veía La entrevista Cada cierto tiempo Le salía Un video Pero mi hermano Usted me va a decir A mí Adonis Que usted No paga Para que sus videos Lleguen a más público Yo creo que ustedes Lo que están Es Manolai Mamola John Berry Y Mía Lo que están Haciendo disparatada En esa plataforma Que hablando De Adonis Aparte de eso Supuestamente Cancelaron a Manolai Yo creo que Estos chocitos Baratos ¿Verdad? Para buscar rating Sí Inducidos por Mamola Para buscar View La gente se cansa Rápido de eso Hay que llevarle Contenido A la gente Que en verdad Le interese No asunto De ustedes personal Ahora se han cogido En la bendita Plataforma de Adonis Con pelear Con Mamola O sea Ese recurso De por Dios Ese recurso Se agota Ese recurso Se acaba Vamos a llevarle Informaciones a la gente Que eso es lo que La gente quiere Claro Informaciones Informaciones Como la que tú Acabas de dar Claro Tú me entiendes Pero no me vengan a mí En cada video Que yo veo Un bendito show Informen a la gente De lo que está pasando En la farándula En la política Muy chula La cabina Muy todo Pero se han concentrado Nada más En pelear con Mamola En pelear con Manolay Y la gente está cansada De problemas Por eso es que a veces Una persona Agarra un celular Y busca un video Para relajarse un poquito Pero cuando llevamos Violencia Cuando llevamos Intercambio de palabras Eso es lo que hace Que el ser humano Sí Quite la noticia Eso es como un consejo Que le damos aquí En esta plataforma Exacto Porque aquí todo el mundo Sabe que Manolay No va a ser cancelado De ahí nada A Manolay No lo va a cancelar Eso es un invento No y Manolay También es Es un muchacho Que siempre está informado Con buena noticia Exacto Sáquenle provecho A Manolay Que sabe mucho De informaciones Y a Manolay Que se saque Esa vaina de la cabeza Del villano Que se olvide De esa vaina Que no le caiga atrás Al loco de Mamola Pero Mamola Mamola lo hace muy bien Mamola es bueno Una estrella Él tiene mucho talento Pero que se ha enfocado En pelear Y discutir No porque esa es la forma Que Mamola siempre ha tenido Desde que Desde que entró a los medios Él siempre pelea Con el sonidista Ese es su personaje De él Está bien Ese es su personaje Pero que empalaga Con lo mismo En Adonis TV Sí deben de cambiar Y buscar otra estrategia Vamos a cambiar De información En estos días Se ha dado mucho De qué hablar De la esposa esta Del musicólogo Ana Carolina Ana Carolina Que ahí tiene unos líos Por ahí Y también la vi En un programa En Miami Que le estaban entrevistando Y le hablaron Sobre la infidelidad De musicólogo De ella Entonces Ella dice Que todo el mundo Ha pegado un cuerno Incluso Se paró De la entrevista Pero yo no cuestiono Que se haya parado De la entrevista Lo que cuestiono es Lo más libreteado Que fue El supuesto El supuesto Irse de la entrevista O sea Una cosa Pendeja Y estúpida Lo que pasa es que Ahora mismo El que no busca sonido Ni busca view No está en nada En el caso de Ana Carolina Hay una muchacha Que comenzó Con Bebeto En Super Canal Como modelo Y ella Ha escalado No ha escalado un poco Porque si tú ¿En qué sentido? ¿En qué sentido ha escalado? Pero déjame decirte Cuando una persona comienza Como un ejemplo En el caso de Yaelin Que comenzó siendo bailarina Hoy en día La esposa de Anuel Ella comenzó siendo modelo Hoy en día La esposa de Anuel No artista No, no Porque eso Eso es Artista Hay mucha gente Que la cuestionan Ella debe de prepararse Mi opinión Porque a Yaelin Le falta mucho Desenvolvimiento Le faltan muchas cosas Entonces Ana Carolina De modelo Ella ha emprendido Su negocio Vendiendo aceite Tiene sus redes sociales Ajá Pero ya se Pero su ambiente No ha crecido Ella se ha ido Porque uno siempre Busca alternativas Para uno poder Evolucionar Nadie se queda siempre En el mismo entorno Entonces ella se casa Con un psicólogo Es normal que un artista Tenga personas Que le llame la atención Porque es que tú Vas a una fiesta Todos los días A veces tú cantas En un pueblo Y siempre hay mujeres Que se ven bien Y el hombre Le llama la atención A este tipo de mujeres ¿No entiendes? Ana Carolina Aunque se opere Aunque se ponga cabello largo Aunque se ponga Lo que se ponga Siempre el hombre Va a buscar Una segunda base Aunque tú te hagas Tú te puedes poner Lo más linda Que tú te puedes Etericar la cara Tú te puedes poner Lo que tú te pongas Y a veces el hombre Busca a una mujer Aunque tenga un corromo De mujeres en su casa Siempre pasa eso Y hablando de Bebeto ¿Quién se superó Estando con Bebeto? Sandra Berrocal Y Caroline Aquino Y Caroline Aquino Pero Sandra ¿Y quién más? Porque han pasado Han pasado mucho También por ahí Han pasado muchas Un ejemplo como el caso También de Brenda Sánchez Que también Pero Brenda Sánchez Después como que se operó Como que ella Como que no sé Se le fue sasó Sí, porque Brenda Estaba muy bien En su peso Que ella tenía Y vendía muy bien Cuando ella tenía ese peso Pero después que ella Como que se operó Como que todo se fue a pique Dicen que todo lo que se opera Es elevar el gusto No, porque al no estar En los medios Se le olvida a uno el nombre Y ella Yelix Salora Yelix Salora Después que ella se operó También fue a pete Se desapareció Entonces vamos a tener Un poco de De organización En cuanto a la imagen Que hay gente que dice No, yo me operé por salud Pero hay cosas Como que llaman más A la atención La mayoría es mentira La mayoría dice Yo me operé para verme bien Yo me operé Dicen que para la salud Pero entonces cuando lo hacen Lo que hacen es Que se ven peores Vamos a ver Si no se le va el sazón A la chiquibombón Mira, vamos a hacer un listado De gente que han desaparecido Del medio Y gente que se le ha ido el gusto Pero eso lo vamos a hacer luego Recuerden que esto es El show de Duani Estamos todos los días En esta plataforma de YouTube